Música 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 ¡Soy periodista! ¡Y no tenemos miedo! 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 ¡Soy periodista! ¡Escuchen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! Lo que ocurría ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde llegó esta turba de gente que trató de entrar. Debo decir que no todos, hay gente que fue probablemente pensando que era una manifestación tranquila y que estuvo ahí afuera, pero luego las cosas se salieron de control. Un grupo decidió penetrar por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Lo primero que hay que apuntar en este caso es que falló la seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La gente que tenía que prevenir esto, porque yo he estado ahí cubriendo situaciones. Miren, para que tengan una idea, cuando se conoció la acusación del entonces procurador, en realidad la hermana del ex procurador general que ahora está enfrentando proceso contra Marino Zapete, pusieron coordenadas de seguridad, o sea, no todo el mundo podía entrar. Cuando ibas llegando, para atravesar el circuito tenías que atravesar unas barreras de hierro que la pusieron que cerraron la calle. Eso con el caso de Zapete, que Zapete no es un dirigente político, que iban para allá una trulla de gente. Fueron alguna gente vinculada a las protestas sociales, estuvieron y estuvieron lejos, sin poder penetrar ni a la audiencia, ni al Palacio de Justicia y ni siquiera a la calle. Él salió, los saludó, todo en orden. Con los demás, con los casos bancarios, así comenzaron la idea de cerrar todo el perímetro. En todos los casos, como relevantes, se toma alguna medida. Y aquí estamos hablando de un ex candidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo. Estamos hablando de altos funcionarios, ex ministros. Usted tiene tres ex ministros ahí. Tiene a gente vinculada a la política del Consejo Estatal del Azúcar, de Catastro. Tiene gente de todos los niveles y que dice, bueno, gente que tiene seguidores, gente que tiene gente que se ha favorecido. Y estamos hablando de partidos, de movimientos políticos, de la pasión que eso genera. Entonces, era como previsible. Yo ayer en la mañana me extrañaba que nosotros en el programa del día enviamos un equipo y estuvo ahí tempranito, que ahí no había nadie. Si ellos van en la mañana, tenían cuatro o cinco policías, la gente de la seguridad del Palacio de Justicia que son los vestidos de azul, que cogieron mucha lucha, partieron a dos de ellos ayer. Esa gente, yo las conozco porque en su mayoría es gente que generalmente tiene un puesto bastante estable. Es gente que está acostumbrada a bregar con gente. Y el que va ahí o fuñó a alguien o lo querían fuñir. O sea, tiene problemas. O es víctima o victimario, está claro, los abogados, los que acompañan a las víctimas. Pero lo más que llega al Palacio de Justicia, hay gente con problemas. O sea, como el hospital, que llegan los enfermos al Palacio de Justicia, llegan los conflictos. Los conflictos del vecindario, los conflictos de delitos penales, los conflictos de todo tipo. Entonces, la gente estaba y todo eso. Pero no estaba en la capacidad de evitar, no está en la capacidad ni siquiera por el tipo de armas que portan. Ahí pudo ocurrir una tragedia. Fuimos dichosos que no ocurrió una tragedia. Pudo ocurrir una tragedia. Regaron cantidad de, sobre todo de bombas que afectaron y que repagilaron a mucha gente. Mucha gente salió corriendo de allí. Esa fue como una característica y fue la imagen más notable de ese tipo de imagen, la que vio el mundo entero difundida desde República Dominicana. La verdad es que, primero que nada, la seguridad que ahora es más, digamos, que más rigurosa. En segundo lugar, los legisladores. Porque tú dices, bueno, tú tienes un agente que no tenga un cargo en nada, que no... Pero un legislador es parte de un poder del Estado que tú supones que tiene como un criterio. Entonces, ¿cuál es la idea de decir que voy a ir a pedir información? ¿A quién le iban a pedir información ahí? Porque ni siquiera las medidas estaban depositadas. Entonces, ahí están las personas que están en estado preventivo. Y esta es una investigación que desarrolla el PESCA. Y el PESCA está en la Procuraduría General de la República. O sea, que eso era un afán lúdico o salía a hacer un show. Porque eso no tenía sentido. Además de eso, puede un legislador decir, mira, señor fiscal, usted me tiene que rendir cuenta. O miren, eso tiene su mecanismo. Usted dice, bueno, están los abogados. Cada una de esas personas tiene sus abogados, todos. Abogados muy buenos y muy competentes. Entonces, tendrán tiempo. Ahora que vienen las medidas de coerción, eso hay que hacerlo de esa forma. Y así lo entendió el ex candidato a la presidencia del PLD, que les pidió que tuviesen tranquilidad, que tuviesen paciencia. En una serie de tweets, Gonzalo Castillo se expresó en esos términos. Él considera que su prisión es injusta. Él considera que no hay razón para él estar preso. Y él le dijo a su gente, miren, vayan con suavidad. Porque además de eso, la vida se les hace incluso un poco más difícil a la gente que está ahí. ¿Saben por qué? Porque el día que ellos llegaron, había muchísimas posibilidades. La gente subía, la familia subió. Le llevaron su ropa. Pueden llevar, tienen que llevar comidas. Tienen que tener una relación con la custodia. O sea, cuando usted tiene una persona detenida, usted tiene relación con la custodia. Pero con esto no hay, se rompe, se pone muy tensa. La situación se pone muy tensa. Hay que llevarle comida, hay que llevarle ropa. A ellos le llevaron colchones, le llevaron algunas almohadas. Y a mí, que nadie me diga que es un lujo, yo le voy a decir una cosa. La condición de las cárceles debería ser la de la dignidad. Y no hay que trancar a la gente para hacer trabajo. Todo el mundo dirá, bueno, esa es como la constante. Y cada vez que los medios tienen la posibilidad de estar mirando casos que ocurren, es tiempo de decir que las cárceles dominicanas son un gran problema. Y ellos se han confrontado con las dificultades propias del sistema carcelario. Ahí no hay, por ejemplo, el calor es ofocante. Las cabinas de comunicación están un poco dañadas. El olor no está muy bien, me dijeron. Las condiciones en las que llegaron. El primer día, bueno, por ese fin de semana, tampoco tenían acceso. Había, creo que guineíto con salami, una cosa así. Poco de comer. Que fueron días y vienen días duros. Claro que es preso y el detenido está, es difícil. Libros, algunos quisieron que le pasaran libros, le dieron que solo la Biblia. O sea, no le dejaron pasar otras lecturas. Eso por lo menos fue como comenzando la jornada. Hoy ya algunas de las personas que están ahí, que están detenidas, han recibido verbalmente la notificación de que a ellos se les va a conocer la medida de coerción a las 4 de la tarde, que está la queja de algunos abogados porque algunos se están enterando por la prensa, no han sido notificados. La notificación le corresponde a la secretaría del tribunal que debe enviarla. Yo no descarto que alguno la esté recibiendo a esta hora. No descarto que alguno la haya recibido porque no hablé con las defensas de los 20, pero sé que varios no lo habían recibido hasta comenzar este programa. Pero de todas maneras está pautado para las 4. ¿Qué significa eso? Que ellos no tienen posibilidad de agotar toda una revisión y de respuesta para un documento que están recibiendo ahora. Por lo tanto, eso es una segura posposición hasta que estén en condiciones de debatirlo. Mientras tanto, estas personas están ahí detenidas. Entonces, bueno, esa turba que yo expresaba, y debo decir, ha sido como una característica ahora en los últimos tiempos en términos políticos, lo fue en el Capitolio con la gente que entró, quitando las interpretaciones o las ideas o el fundamento de eso, pero es gente que sigue a alguien y que dice, yo me lanzo. ¿Sabe qué? Pararon muchos detenidos, algunos llegando a acuerdos, que les ha pesado muchísimo. En Brasil pasó lo mismo, turbas, organizadas las turbas. Cuando se trata de turbas, luchamiento, todo eso, la gente se contagia. Es como un fervor contagiante donde siente que lo puede todo. Imagínense que ahora cojan las imágenes y que individualicen a todo. El que tiró piedras, rompió ahí, entrando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. O sea, eso podría ser, y esa persona venga, usted va a investigación y usted tiene que responder por eso, porque eso no es necesario, además de que es irregular. Pero eso no le aportaba nada a nadie, no le aporta nada a nadie. El PLD ha dicho, y ayer lo pasábamos en vivo, que van a protestar pacíficamente. Siempre estamos de acuerdo con toda la posibilidad de hablar, todo el mundo, de protestar. Nosotros mismos hemos estado en la calle por el 4% para la educación. Cuando fuera un grupo que, vamos a quitarle las sombrillas, no dejenle sus sombrillas, que es la expresión del 4%, del mismo modo pueden existir todo tipo de protestas. Pero no hay por qué llegar rompiendo, ni tenía sentido ni objeto, la penetración grupal que ponía en riesgo todo, porque esa gente está ahí detenida. Entonces, nada, afortunadamente, ya se están tomando medidas, supongo que esas medidas se mantendrán durante todo este proceso, pero además la gente que piense, ejerza eso, el criterio, para qué, o sea, que usted va a ganar al final con eso. Hay que prestarle atención a lo que dicen los expedientes, señores. Hay que prestarle mucha atención. Por más que ustedes vean a la gente que brinca y salta, que haga vuelta maroma en los medios, en los micrófonos, la verdad, la verdad, les digo, al final del día se decide en una audiencia. Se decide en una audiencia. Lo mismo con los casos bancarios. Usted podía tener toda la prensa llena, usted podía decir todos los discursos, usted podía irse a las plazas, cantar, brincar, saltar. Pero cuando esos fiscales se pararon ahí y dijeron, miren, esto se hizo de esta manera, esta forma y esto, y usted tiene que contestar, dígame, venga, tenga, vamos. Eso, al final del día, que exista un poder judicial que pueda hacer eso, es lo que un país necesita, porque no es ni en las redes, ni en ningún sitio, ni en las bocinas, ni en los micrófonos, ni en la turba. No es así. Lo que se dice importa y la respuesta que se tenga, lo que se dice importa y las pruebas también importa. Ojalá sea así. Esa es la idea. Sabemos que no siempre fue así y que muchos casos se quedaban en la más absoluta impunidad porque, ah, no, este no se toca, este no se puede ver, este no se puede mirar. Pero en todas partes, todo el mundo puede ser escrutado alguna vez. Y muchas de estas personas ya sabían perfectamente y han estado contratando abogados y se prepararon para eso. Esos abogados no los buscaron ayer, no los buscaron el domingo a la noche. No fue que ellos dieron. O ustedes creen que esos imputados, ex ministros, llamaron a un abogado en horas de la noche y dicen, oye, hermano, mira, me acaban de llenar. Y comenzó un proceso conmigo. Digo, no, llevan meses trabajando, saben, se conocen, han revisado todos los papeles. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué me preguntaron en este interrogatorio? ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Cómo es esto? Las operaciones que hizo. Búscame mi cuenta, búscame mis papeles. Se organizaron. Todo el mundo aquí se estaba organizando. Esa gente se estaba organizando ellos y el Ministerio Público se estaba organizando. Todo el mundo. Ahora lo que falta es que todo eso vaya a debate frente a un juez. Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!